Que es que no se como jugar tío A ver uno Vale vamos a ver chavales Mejor para yo eh Cuando te mates pasas el mando Si hasta que somos 4 Esto es muy incomodo Espera que falla la paga Se mira 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 toma Cuidado Le mata Le mata Bueno bueno otro 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 Se lo quitan de las manos Se lo quitan de las manos Madre mía madre mía Uhhh No me lo agamen Le hemos dicho Así en 8 en 8 en 8 El 8 todo 8 Venga vamos Le hemos dicho el Nelly no va a durar nada A ver a ver pero me ha hecho la primera Es lo importante Si Después de eso ya Ha venido activo tío Ha hecho todo después para un lado Eso cualquiera Se le ha hecho un inactivo Y tengo los cascos apagados sabes Yo Tu casco es conectado Ahora Ahora sigue el curso de los pasos chavales Esa es Madre mía madre mía que nivel Que nivel maribel Esa es Que nivel maribel Nada que no nos va a dejar el mando ¿no? Si si ya lo deja es muy malo Muy malo Aaaaaaah Pero lo has visto tío Madre mía Que chetado Me deja esta mierda de arma tío Porjavar Se puede jugar de pie Es difícil o que Tengo el culo ya esto tío Si para menos juegas con cascos que cabrón Ya ya Escucha todo Claro Tu creo que quieres ganarnos para dejarnos mal Es que yo tengo que empezar eh Los nervios del principio Que eres un manco así eh Claro No me ganas nada Bueno bueno Dizzy madre mía eh Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Sabe lo peor, que me va a dejar las mierdas y yo voy a quedar como en el puto head, eh Con el Franco te va a dejar, ya verás Lo tiene abajo, lo tiene detrás, lo tiene detrás, está subiendo Es que claro, lo escucha, tío, lo escucha Me lo ha dicho tarde para que deje el mando, eh Ahora sí la juega, eh, porque... Uy, cuesta, eh, jugar de pie Ya, ya, será eso, ahora Excusas, tío, excusas, escuchas Si nos matan ya... Por ahora el mejor de aquí soy yo, porque soy el que más bajas ha hecho Todo queda dicho, todo queda dicho Ya veréis después Esa puntería, hombre, por favor Hombre, que estoy de pie Y esto que hace, tío, que yo tengo una ligera, que apunta esto Tres putos años de mierda, anda Venga, vas a sacar, venga, 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 venga Va a molir otra vez No vamos a ganar, ¿no? Ya vele, ya vele, ya vele Hostia, 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 mire cómo va Otro inactivo, si no, no mata a nadie Remonto, 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 remonto Eh, eh, eh Que voy pa' allá, que voy pa' allá Que voy pa' allá Vamos Uh, 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 chaval Tío, cómo te caes, cómo te caes Cómo te caes después Eh, 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 eh Chaval, chaval, eh, que yo soy matata Ja, 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 ja Ya está, con esto le matan, falla a primera vez Ya está, con esto le matan, falla a primera vez Ya está, ya está, ya está Ya está, ya no hace más Exacto Tú, el segundo iba con la ballesta, eh, mata rápido Corre, va Corre, gordo Cuidado, cuidado, que te la clava ¿Qué te le he dicho? No, dame, dame aquí, tío, remonto Remonta, remonta, remonta Lo escucho todo, chavales Voy a escuchar el eco que te estaba preguntando Uh, chaval Da hook, da hook, no hay Joder, dejadme a mí las últimas pasas y la digo Sí, 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 sí No, sí, sí, sí 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 Es tu canal, si no me lo das No, sí Es tu canal No, sí No, sí No, sí ¿Qué? Qué cojo, qué cojo Por favor Vale, bien, 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 bien No, 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 no No, no No, no No, no Mira, mira, mira ¡Aaah! ¡Dios! Yo creo que este es lo mejor que no suba Aquí delante Vamos, rebotamos Madre mía, dale Una vez Música ética Música ética Música ética McLurigan ¡Es este, es este! ¡Es este! ¡Vamos, vamos! ¿A qué se la hago? ¡Eh! 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 ¡Te la clava! Yo, yo, yo... Yo he puesto... Yo digo que te la clava ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué nivel, que nivel! ¡Aaaah! ¡Pues nada chavales! Esto ha sido todo Pasaos por el canal de Dichi Que está en la descripción Y ya está Nada más Nada más ...like...like al vídeo Que haya estado bastante guapo Y adiós Una olidra ahí de... Venga, dale Que buen canal al final, eh Que buen canal al final, eh Tú, tío, esto es... Que pesados, eh Hay puesto en el video Ya está Esa, ha sido un vídeo guapísimo Pero, ¿Cómo hemos ganado? Si cuando íbamos nosotros por el Smao, él iba ya por el balístico Ya, ya, madre mía, tío Vale, vamos a parar de grabar y eso Yo no envío el mensaje, ¿no?